¡Hola! ¡Hola, Aline! ¿Cómo están? Estaba un poco aburrida sin hacer nada. Entonces dije, ¿qué tal que platicamos un rato? ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? ¡Bienvenidas! ¡Aloja! ¿Cómo están? ¡Hola, Franklin! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Qué bueno, Devani! Me da muchísimo gusto. ¡Qué bueno que estés bien! ¡Feliz noche! ¡Hola, Arturo! ¿Cómo estás? ¿Le robaste una vista a Rubén? ¡Qué sueño! ¡No, Aline! ¡Ve a verlo a él! Actúas bien feo, pero eres hermosa. ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Que tú también tengas un buen día! ¡Hola! ¡Hola, Estefano! ¿Cómo estás? ¿Por qué aventó el café? ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Cuídate mucho! ¡Ashley! ¡Hola! De nuevo por aquí, ¿Ya ves? ¡Me escapo de mis días a días! ¡Ebi! 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 ¡Ibi! ¡Aybi! ¡No sé cómo se pronuncie! ¡Ariana! ¡Te mando un besote! ¡Qué bueno, Arturo! ¡Me da mucho gusto que estés muy bien! ¡Paco! ¡Te mando un besote! ¡Estás llenoso! ¡Muchas gracias! ¡Ya está el filtro! Porque, pues, ahí ando... El día de hoy les vengo manejando un look de domingo... De domingo nublado. De domingo nublado y horrible. ¿Tienes una uva de noviembre? ¡No! ¿Eres hermosa? ¡Gracias! ¡Me encanta ver tus sonrisas! ¡Alvador! ¡Te mando un beso! Pero quiero ver este en vivo, Arenal. ¡No te preocupes, Aline! Ya estaré por allá ahorita molestando a Rubén, ya sabes. ¡Sí! Estoy en la... en la terraza de aquí de la casa. ¡Hola, Kevin! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! Para mí actúas bien. Bendiciones. ¡Muchas gracias, Aleja! ¡Transmíteme en vivo! ¡Franklin, estoy en vivo! ¿De qué hablas? A ver, una vueltecita. A ver, dátela tú. Mi sobrita Olga. Pues sí, así pasa. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Gracias! ¿Qué tal va el fin? Pues... ¡Pues aquí! ¡Bien! ¡Todo bien! ¡Todo muy... ...gris! Está pasando un avión y suena que está, o sea, a punto de estacionarse en el techo. No hagas caso a esos comentarios por envidia. A mí no me afecta, de verdad. Cada quien es libre de pensar si soy buena actriz o no soy buena actriz. Cada quien sabe, no me siento mal, amiguitos. Gracias por defenderme. Pero... Pero cada quien, o sea, hay gente que cree que... ...que alguien es muy buen actor y hay gente que dice, no es cierto, para nada. Y todos tenemos nuestra opinión, así que no hay que enojarnos. Me gustaría que podamos vernos por una videollamada. Estaría padrísimo. Vamos a hacer una reunión de Zoom. ¿Qué les parece? Soy de Costa Rica. Saludos. Un besote hasta Costa Rica. La actriz más bella de todo México. ¡Ay! Te mando un besote. Que ponen... Y me dijo que tienes uno. ¿Un video de él bailando? Lo voy a buscar a Lynn. Tal vez. Ojalá que se pueda. Sí. Hola Gerardo. ¿Cómo estás? Saludos desde Puebla, Víctor. Un besote a Puebla. Tienes unos ojos... Ay, bello. Oli, Oli. Eres la actriz más juvenil. Ojalá. Pero eres una actriz buenísima. Muchas gracias. Pero ya les digo. No hay que clavarse con los comentarios. Así pasa. Tú eres una maravillosa actriz. Lo tienes todo. Y estás dando carisma muchísimo. Ay, muchas gracias, Kevin. Hola Jean-Louis. Hola Alberto. Sí, hagamos reunión de Zoom. Sí, hay que hacerla. Por favor. Estaría bien padre. Sí, adivinó. Ahí te vi en la tele. Ay, qué padre. Del mismo amor. Es cuando tengo un hijo. Es mi primer bebé. Gracias porque es para mi edit de baile. Ah, muy bien, Lynn. Lo voy a buscar. Pero es que según yo no tengo videos de Rubén bailando. Pero lo voy a buscar. ¿Cómo les va? Cuéntenme cómo va su domingo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Si en su lugar donde se encuentran ahora mismo está igual de gris, turbio y sospechoso que aquí. De verdad, de verdad, de verdad, es que tendrían que verlo. Es súper gris el cielo. Se ve nefasto. Hay un viento terrible. No sé. Creo que es Dios queriendo decirnos algo. Soñé que te conocí en persona. Ay, ojalá pronto se pueda, Raimundo. Pues ya termine esta pandemia terrible, horrible, que todos odiamos. Domingo aburrido. Ay, perdón. Ni me digas. Está horrible. Si acá Puebla es tu... ¿Verdad que sí? Bueno, es que Puebla está muy cerquita de aquí. Pero está terrible, o sea. No entiendo. No entiendo qué hicimos para merecer esto. En Perú está tranquilo todo. Ay, qué a gusto. ¿Qué temperatura hay en Perú ahorita? Cuéntenme. ¿De dónde son? También díganme. ¿Dónde andan ustedes? El clima está perfecto para alcoholizarse con medida. Bien hecho. Dale. Todo con medida exactamente. Pero hazlo. Adelante. Muy bien, muy bien. Hace mucho calor. Ay, no me digas eso. Yo aquí quisiera que hiciera calor. Yo también ando de sueño. Ay. Es horrible. Toda la costa norte de Colombia estamos la pasándola bien fresco. Ay, qué horrible. Aunque bueno, no sé si a ustedes les gusta eso. Pero es que a mí no me gusta nada. O sea, yo odio el frío. Esto para mí, o sea, esta temperatura ahorita, yo creo que serán que unos 15 grados, es horrible para mí. O sea, de verdad, no la soporto. Ya tengo frío, quiero taparme, estar acostadita y... Gracias, gracias a ustedes. Acabo... Ay. Acabo de decidir lo que voy a hacer a continuación en mi día. No se puede andar a gusto en la calle ni en la casa. Ay, eso está feo, eh. Bueno, eso sí está feo. Pero yo prefiero el calor. No me importa lo que me digan. Yo soy una persona muy friolenta. Y no, para nada. Odio, 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 odio. Ay, un insecta. Sí estoy sola, pero estoy afuera. Entonces escucho a la gente que va caminando por la calle. Este, y de aquí los veo desde el segundo piso. Este, hola María, ¿cómo estás? ¿Por qué no vives en el sureste? Ah, porque no vives en el sureste, por eso lo dices. Tal vez, pero es que yo soy del noreste. Entonces, bueno, de México, no sé de dónde seas. No sé si te refieras al mundo. Pero yo soy del noreste de México, de Nuevo León. Y sí extraño el calor. Mi calorcito que quema y te derrite. Ay. ¿En serio ya cambió? Sí, es que está muy raro. O sea, siempre es así el clima. O sea, ahorita que empezó la primavera, empezó como... En las mañanas está fresquecito. En las tardes hace calor. Y en las noches está helado. O sea... O sea... No entiendo. Ahora se viene el verano y es... Uy, qué agosto, yo ya quiero. No puedo esperar al verano de aquí. O sea, de verdad. Yo muero porque haga calor y estemos a 35 grados. ¿Convives con tu novio? Sí. Sí convivo con él. Aquí vive en la misma casa que yo. ¿Por virte? Porque el stream está trabado otra vez. Uy, no. Fíjate que a mí también se me ha estado trabando. Pero es por el internet de la casa. Está muy malo. Hola, Aranza. Qué hermoso cabello. Ay, gracias. Está todo gediando. Bueno, no. O sea, sí está limpio. Pero... Pero me encanta hacerme... Cosas raras. Entonces me lo enredo todo. Y luego se queda todo tieso. Ahí. Saludos desde Chile, amiga hermosa, preciosa, bonita. Emilio, te mando un besote hasta Chile. Yo también soy friolenta. Pero en verano ando con ropa de invierno. Yo en verano... ¡Ah, caray! ¿Y eso por qué, Ashley? ¿Qué pasó ahí? Me voy a meter en una escuela de música. Me voy a apoyar para enseñar... ¡Ay, qué padre! Muy bien, Raimundo. Me alegra mucho. Hola, Arena. Hola, Sónico. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Me gusta tu cabello. Muchas gracias, Franklin. Saludo desde Gómez Palacio, Durango. ¡Ay! Un beso hasta Durango, maja. Este... ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué genial! El clima pronto se vuelve loco como yo. Se vuelve muy loco. Por eso estamos locos todos acá. Dios mío, ¿qué es esta magia que está encantando bien? Esa persona de la luz clásica. ¿No lo viste, bellita? ¡Ay, qué bello! Te mando un besote. No olvides saludar a Perú. ¿Cómo me voy a olvidar de saludar a Perú? Si Perú siempre está presente aquí en mis en vivos. No importa cuándo los hagan. No importa qué hora. No importa qué día. Perú siempre está aquí. ¿Cuándo vuelves a salir en La Rosa para verte? No sé. Espero que preste. Depende de qué país. Bueno, tú eres de Puebla. Entonces, yo creo que aquí en México no sé si se repita pronto un capítulo. Si sí me avisas. Y si no, pronto ya está por estrenarse un dicho. ¡Hola, Nilsson! He sido siempre y yo tampoco. ¡Qué raro, ¿verdad, Ashley? Y luego tenemos unas manías bien locoshonas. ¡Ay! Música no lo tengo. Muy bien, Raimundo. Me parece perfecto. Sí, ya sal de nuevo en La Rosa. Eso más, ¿qué más quisiera? De verdad, de verdad, prontito. Escríbanle a La Rosa de Guadalupe que me contraten. Oigan. Créame, novia se veía esa naturaleza clásica y característica encantadora durante mucho tiempo. Corazones interactivos, sexys, inteligentes, encantadores. ¡Ay, saludos, doctor Omar! Te mando un besote. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Pero es que es el filtro, amigo. Perú siempre presente. Subo a ser la generación. ¡Ay, pues sí, Carly! Tú siempre estás aquí. Soy de Campeche y hemos estado en 40 grados. ¡Qué gusto! No hay nada más delicioso cuando yo estaba en Monterrey. Y tenía mis grados en 36 por la noche para dormir bien rico, sin una cobija, sin preocuparme del frío, sin nada. ¡Ay! Eso, viva Perú. Al año viajaré a... ¡Eso! Muy bien, Diego. Aquí te esperamos. Reina Rogelio. ¡Hola! Te voy a dar un autógrafo. Me parece perfecto. José Olivares. ¿Usted por qué ya no ha jugado Fortnite? Cuénteme. También se estrena lo que dijo Rubén. ¡Ah! Shaleen, eso es una sorpresa. Todavía no podemos decir nada. Y la manía que tengo es para dormirme en mi peino. ¡Uy! Yo también, te lo juro. Yo también, Ashley. Volviste a ser en vivo. Aquí estamos. Platicando con ustedes, Viri. Se te extrañaba yo a ustedes. Para dormir en calzones, Alejandro. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Pero fíjate que aquí en la sed de Max. Está muy difícil dormir en calzones. O sea, para mí es imposible. Porque, número uno. Tiembla. Entonces, no hay manera que yo vaya a dormir. ¡Ay! Esos motitos. No hay manera de que yo vaya a dormir en calzones. ¿Por qué? Porque qué tal que tiembla en la noche. Y una, ¿cómo se sale aquí en calzones? Claro que no. Te conozco de la novela Un Camino hacia el Destino. ¡Ay! ¡Qué padre, Viri! ¿Te gustó, Adelina? Cuéntame, ¿qué opinas? Hola, Daniel. Botello. Me quedo callada entonces. ¿Adelín? Ya pronto se va a anunciar. Así que. No hagas trampa. ¿Está haciendo frío en el estado donde estás? Sí, un poco. ¿Por qué no hacías en vivo? Porque había estado un poquillo ocupada. Haciendo otras cosas. De hecho, este fin de semana estuve ahí terminando unas vueltecillas que tenía pendientes. Y alistándome para unas cositas extras que tengo que terminar esta semana. Y pues ya. Pues ya, pues ya. ¿Qué tal tu día? Muy bien. Muchísimas gracias. Aparte de que el clima ha estado frío, gris y desolador. Todo bien. No he jugado por hace hoy... Ah, como que sí, ¿eh? ¿Estás tratando de Yahoo comprar el Injustice? Pues órale, antes de que Rubén venda el Play porque se quiere comprar la otra cosa y no sé si Injustice pueda jugarlo en compu. Siempre he querido saber esto. Calzón o tanga con todo respeto. No entiendo. Calzón o tanga con todo respeto. ¿Qué pasa? No soy tramposa. No, yo sé que no eres tramposa, pero no puedes decir nada. Dime cuándo es tu cumple. Mi cumple es el 25 de junio. Todavía falta un rato. ¿Me puedes mandar? Hola, Navalugo. Saludotes. Un saludo hermoso, bendiciones. ¿Puedes mandarme un saludo a mis hermanos Andrés González y Mónica Galindo que te han seguido desde pequeños? Daniele, Daniel Mellado o Daniele Mellado. Te mando un saludote y un beso gigante a ti y a Andrés González y a Mónica Galindo. Muchísimas gracias por tanto cariño. ¿Hace frío en México? Depende en dónde estés. ¿En la Ciudad de México? Sí. Y depende quién seas, porque luego Rubén dice que tiene calor, pero él está loco. Para mí, en la Ciudad de México, sí hace frío. ¿Cómo está María? ¿Sigue con vida? Sigue con vida, pero no está aquí. Aunque ya no hicieras en vivo, nunca me olvido de ti. Ay, Kevin, tú siempre me escribes. ¿Le mandas un saludo a mi prima Yara? Yara Gómez, te mando un besote. Salí para dejarte un mensaje. Muy bien, Carly. O sea, ¿qué te gusta? Ah, pues en realidad no tengo problema con ninguno de los dos. No entiendo tampoco por qué sería eso una duda para ti. Desde ya, igual, tequi. Ya lo noté. Entonces, a esta fecha tendré listo tu video. ¡Yeah! Me encanta. Yo también quiero mi beso. Kevin, un besote. Soy de Durango, norteño. Uy, eso, Raimundo. Sigue con vida. Pues así es, sigue con vida, está viva, sigue aquí en el mundo, pero pues no sabemos en dónde. No, creo que se iba a ir a Arandas con el novio. Soy de Colombia, pero vivo en Boston. ¡Órale! Y cuéntame qué diferencia hay de clima, porque hoy es el día del clima, de Colombia y Boston. ¿Qué te gusta más, Franklin? Hola, saludos desde el... Carita feliz. Hola, María. Ah, pues no, es una duda, porque sí está... Si no, que estás bien hermosa, da curiosidad. Entonces, a ti te da curiosidad qué ropa interior usa la gente. Eso es extraño. Pero está bien, Alejandro, no te preocupes. Solamente son preguntas extrañas en la vida. En México todavía no hay elecciones presidenciales. En Perú es el 11 de abril. No, presidenciales aquí todavía falta. Según yo, un rato. Pero... ¡Chale! ¿Cuándo fueron? ¡Ay! ¿Algún mexicano que sepa hace cuánto fueron las elecciones presidenciales? Porque sí voté. Prometo que sí voté. Pero no me acuerdo. ¡Ah! Saludos desde El Salvador. ¡Ahora sí! Saludos, El Salvador. María, ¿cómo estás? Cuéntanos qué tal está el clima en El Salvador. Y si prefieres el frío o el calor. ¿Te das cuenta? Arruinaron mi fecha. ¿De qué hablas, Carly? No entiendo. ¿De quién arruinó tú? No estoy entendiendo, Carly. Franklin. Me encantaría estudiar. ¿Estudiar qué? ¿Es obligatorio votar? ¿Es un derecho y una obligación cívica? Sí. Pero si no votas, tampoco te van a decir nada. ¿Te encontraste alguna vez con Miguel de León o Lisette Morelos? Con Lisette Morelos. De hecho, grabamos juntas en Un Camino Hacia el Destino. Hola, El Diegoch. ¿Cómo estás? Enrique. Saludos desde CDMX. Saludos desde CDMX para ti también. Francisco. Hola, Are. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Franklin. Inglés. Ah, estás estudiando inglés. Pero cuéntame, ¿qué clima te gusta más? ¿El de Colombia o el de Boston? Porque eso no me lo dijiste. Vi un capítulo tuyo hoy de La Rosa de Guadalupe. Ah, ¿cuál? Cuéntamelo todo. Entonces no voto. José, vota. Infórmate. Y vota. Ay, ay. Dios mío. Sabía que lo olvidarías. Ya no te... No sé de qué me estás hablando, Carly. Estamos hablando como de 1500 cosas en este momento. Así que ni me vengas con tus cosas. Saludos desde Cadereita. Ay, a toda la familia. A toda tu familia le mando un saludo, Daniel. José Pérez y Alma Marcela. Un besote. Hola, otra vez, Auro. Aquí está caliente y a mí me gusta el frío. Tú, chale. Aquí está frío y a mí me gusta el calor. Me gustaría verte en una serie de Netflix. Ay, a mí también me gustaría. Ojalá pronto se pueda. Ari, ¿cómo estuvo tu día? Muy bien. Muchas gracias. Este, justamente les platicaba de eso. Que, o sea, es un buen día como tal. Pero está gris. O sea, literalmente es gris. Y hay mucho viento. Y está horrible. Pero es un lindo día. O sea, el día como tal no tengo nada en contra de él. Era lo más cerca de lo que te imaginas. ¡Ah! Sí, ya sé cuál es. Ese está divertido. Está contado padre, ¿no? Bueno, a mí me gustaba. O sea, como que historias entrelazadas. Muy divertido. Bueno, muéstrame tus manos. Ahí están. Creo que está hablando de su cumplea. Tal vez. HS. Besote. Si no, ya no lo pago. No, hay muchas cosas muy buenas. De hecho, yo justamente tengo que en este momento ir a pagarle el Netflix. Porque quiero ver una película que está nominada al Oscar. Que se llama Fragmentos de Mujer. Es que yo no soy político. No me interesa. Mira. Yo tampoco soy de una persona de política. Yo no soy una persona que sea como súper entrada y todo este pecos. La cosa es que necesitamos empezar a informarnos. No a clavarse, no a meterte, no a pelearte, pero sí informarte por lo que puedes llegar a ser mejor para tu país. Es triste. Pero como la mayoría de la gente no hacemos caso de esta cosa, la minoría elige. Y entonces pasan estas cosas como nuestro presidente. Sabes, el Zoom lo podemos hacer el fin de semana. Estaría increíble, sí. Yo creo que, bueno, este obviamente no porque pues ya se acabó, mañana es lunes. El siguiente no puedo. Pero el que viene estaría increíble. Hay que irlo anotando. Aline, Carly, algunos de ustedes, por favor, recuérdenme. Si están ahí, recuérdenme que dentro de 15 días, bueno, de dos semanas, vamos a hacer una videollamada por Sam. Pedra virtual. Puede ser una pedra virtual, pero todo con medida, amiguitos, porque va a haber menores de edad. Entonces, sí, pero se me controlan. ¿Oyeron? Estos borrachos. Ay, 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 ay. Ay, tengo mucha flojera. En México hace falta que la gente tenga educación financiera. En México hace falta que la gente tenga educación. Punta. Si la gente se educa, principalmente como ser humano, no estoy hablando de escuela. No estoy hablando de otras cosas. Literal, estoy hablando de educación como persona, como ser humano. Estaría increíble. Oh, te recuerdo, pero yo ahí... Sí, Aline. Sí, vas a estar y vas a prender tu cámara y deja de llorar. Así que chiste. Ah, bro, va a haber personas menores de edad. No puedes corromper a los menores de edad o nos van a meter a la cárcel. ¿Cuándo otro Discord? Mejor hacemos el Zoom, José. ¿Quien trae? ¿Quién trae el 6 de Yakult? Andale, andale, así por sí. ¿Quién trae el 6? Buenas, ¿me podría ir al Zoom? Obviamente, sí te puedes unir al Zoom Como de que no Pero váyanlo anotando De este fin de semana al próximo Al próximo, ¿ok? Vamos a ser, pues, mamá, amigos Y ya, platicar, conversar Qué opinan, qué piensan, qué tienen Qué sienten de la vida Yo en unos meses cumpliré 18 ¡Oh, por Dios! ¡Ashley! Ya vas a ser una adulta Qué emoción Todo es una trampa, no crezcan No crezcan ¿Dónde radicas? ¿En la cita de Mex? ¿De qué va a ser el Zoom? Pues ya ves así De la vida, de las pláticas Del mundo, me regañó Pero no conozco a nadie más que a ti Nadie conoce a nadie más que a mí Eso va a ser lo padrísimo Que si no nos conocemos Pues ¿Qué importa? Nadie nos criticamos ¿Cómo no me va a dar vergüenza? ¿Pero por qué te va a dar vergüenza Si nadie nos conocemos? O sea, no es como que yo te haya invitado A la cena de mi familia Donde ya todos nos conocemos Menos tú O sea, ¿no? Nos vamos a conocer Todos ahí en el Zoom Y eso es lo padre Puede ser quien quiera ser ¿Pasen contexto de qué? Estas pláticas no tienen contexto Cuéntanos, Iván ¿Cómo está el clima? ¿En dónde vives? ¿Dónde vives? Y si te unirás al Zoom Dentro de dos semanas ¿Cómo estuvo tu semana? Muy loca Muchas cosas Que estoy tratando de De resolver Más emocionalmente Pero todo bien Es una buena semana Salgo corriendo ¡No corras! Yo jamás creceré Bien ahí ¿Eres la actriz más hermosa en México? Una vez me tocó O sea, amarillo ¡Ah! Ya sé Es que ese era del dicho Era de como dice el dicho ¿Cuándo? ¿Y a qué hora? Y... No lo sé O sea, va a ser El fin de semana Yo creo Que más probablemente Un sábado O sea Es que no sé qué día es Alguien me puede decir Ni siquiera sé qué día es hoy Este... 28 El próximo sábado O sea Si el lunes No sé Díganme ¿Qué fin de semana es De este fin? Que obviamente no vale Al próximo Al próximo ¿Qué fecha es? El sábado Yo soy la más chica ¿Arenar a Zoom? ¡Sí! Todos son más grandes Lleme uno al Zoom ¡Eso! Me accidenté en motocicleta Un policía me chocó Y causó ahorita ¿Qué? Diego, eso está muy creepy ¿Qué pasa? ¿Qué onda con esa policía? ¡Ahí está! Ashley Eres la mejor 17 18 de abril ¿El 17 Es sábado? ¿O el 18? Ese día será Michoacán Como 50 grados Almería ¿Qué? 50 grados ¿A poco hace tanto calor En Michoacán? No sabía eso ¿Cómo se llama Ese episodio? No me acuerdo Pero en cuanto lo sepa Te lo diré Es que sí me acuerdo Del traje de baño amarillo Pero no me acuerdo Cómo se llama el capítulo No me acuerdo En sí Chale Lo voy a pensar Y si me acuerdo Te lo digo María María Yo quiero estar en el zoom Obvio Hola yo Y mí Que está en el cielo Éramos fans tuyos Y veíamos los capítulos Pueden mandar salud Alma Ay qué chistoso Daniel Eres tan gracioso Que espero Que no tengas a nadie En el cielo Porque si no Vas a ir a dar toalla También por graciosito Te irás de vacaciones Podría decir Arena Sábado 17 Ese mero Te mandaré fotos Recibir un regalo Eso Qué padre que vi Sacuda el cabello Ay Ahorita amigo Es que me cuesta trabajo Nomás le hago así Quisiera hacerlo El 21 El zoom O de qué hablas Para mí el zoom Va a ser Un a lo mejor Porque si salemos El fin Ay no Ali Bueno Ni modo Si los Si sale tu familia Pues ni modo Pero Pues ojalá que puedas estar Jasmine O Jasmine Hola Pues aquí es En España He estado haciendo Soleado Oh Pero soleado Caluroso O soleado Como Medio Medio Estás bien bonita Muchas gracias El zoom No Yo no puedo Entre semana Amiguitos Todavía Pero El fin de semana Yo creo que sí Este Ya quedamos El 17 17 De abril Lo voy a anotar En mi agenda Arena Sábado 17 Y domingo 18 Sábado 17 De abril Hola Jennifer ¿Cómo estás? La sede Hace mucho aire De todas maneras Tengo mucho calor Está horrible Yo no entiendo ¿Cómo tienes calor? ¿Estás loco? Ya me estoy congelando Tengo una chamarra Y tengo frío ¿Cómo? 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 O sea Hasta me trabé Abro Tienes problemas Amigo Pero bueno Volviendo al tema El 17 de abril Por ahí Por ahí De las 5 de la tarde Hacemos un zoom Ok 5 de la tarde 5 de la tarde Hora Ciudad de México No sé Qué hora Va a ser En sus lugares Como a las 5 de la tarde Para que no sea Tan tarde Ni tan temprano Según yo ¿Te queda cool Ese filtro? Está divertido Me gusta Pero me la pongo Más que nada Porque hoy traigo Una cara De pocos amigos Te tengo que dejar Kevin Te mando un besote Arriba el frío Abajo el frío Estás afuera Se escuchan coches Sí Estoy aquí En la terraza Es que Ya tanto rato Adentro Como que me sofoco Y quiero Salir un poquito Entonces pues Aquí me vengo A la terraza De la casa Y pues aquí Decidí platicar Hoy con ustedes Y Qué hora Pueden del Zoom A las 5 Yo estoy en un short Y Polo Manga corta No A qué hora Sería el Zoom Van a ser las 3 de la tarde Para mí Acá en Perú Serían las 6 Ahí están Me pasan Sí Se los paso a todos Voy a Este Poner una foto Y ahí Les pongo como Recordatorio Para que sea Ese día Pero Este Cuando se acerque Más el día Ya les mando el link ¿Vale? Entonces El link Va a estar En mis historias Para que lo pueda Entrar Quien quiera Solo de eso Si les digo Y va a ser Algo Muy real La persona Que entre Ay Dios mío Ok ¿Escucharon eso? ¿Escucharon este ruidero? Bueno Ese ruidero Espantoso Lo hizo un carro De este tamaño O sea Qué pedo Pero bueno Este Zoom Vamos a estar Y yo no tengo el Zoom De 40 mil horas seguidas Así que Van a ser de 40 mil Otros amiguitos Pero Todos los que si quieren Se pueden unir Lo que sí Es que van a tener que ser Muy respetuosos Y cualquier persona Que ande con sus ridiculeces Lo vamos a sacar Muy lejos Ok Las PQM Me pasas el código Si has visitado Mérida No Te ves Ay Muchas gracias Qué hermosa eres Jasmine Montserrat Que ahora sales por el pan Ojalá saliera por el pan Porque no podemos ver Toda completa Toda completa ¿Qué? Hola Anthony No sé Pero ella es hermosísima Ay Tan bella ¿Sabes que encontré una manera Cómo poner Desde qué hora Hasta qué hora Puedes hacer tu Zoom? ¿Cómo? Cuéntamelo todo Ahora O sea ¿Te refieres a programar una sesión? O O como O como qué Sí Ashley Tú mándamela 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 Y van perfecto Muchas gracias por su comprensión ¿Qué tipo de ridiculeces? O sea Hacerse lo chistoso Es aceptado Pero empezar con morbosidades Y cochinadas Eso sí que no Porque va a haber gente De menor de edad Y aunque seamos mayores de edad La neta es que No queremos ver Ese tipo de cosas Así que Digan No Al acoso Amigos Mate Te ves muy cool Ay Muchas gracias Deja Sí Programar una sesión Ay Sí 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 sé Este Pero tú Mándame el video De todas formas Ashley Saludos desde Chile Mi hermosa Preciosa bonita Saludos Emilio Un besote ¿Tu nombre arena Significa algo en tu vida Solo te lo pusieron así? Pues en mi vida Significa mi nombre Porque así Así me llamo Pero Este Mi mamá me dijo Que me puso así Porque le gustaba el nombre Pero aparte Cuando nací Era muy blanquita Como la arena de Cancún Entonces Pues que dijo Como así Será el nombre indicado Saldrás de nuevo En como dice el dicho Sí Prontito Ya les digo Que grabé un capítulo Hace nada Entonces ya no debe tardar En salir Mañana mismo te lo envío Perfecto Ashley Muchas gracias Sí adultos Tranquilícense en el Zoom En el Zoom y en la vida Déjame ver tu barriga Achis aches los mariachis Gracias por tus saludos amiga hermosa Eres soltera preciosa amiga hermosa Me da mucha risa Emilio O sea gracias Pero es que Me da mucha risa leer el Gracias por tus saludos amiga hermosa Eres soltera preciosa amiga hermosa Preciosa hermosa Preciosa hermosa Me da un poquito de risa Perdón Este Y no No soy soltera Ya Tengo seis meses De novia ¿Te gustaría Ponerle arena? No No Chao Gracias vuelvo pronto Acá si pasa un camión No sabemos si es el camión o un temblor Ay que horror Eso Eso es horrible De verdad Ay Franklin ¿Eras una niña traviesa como Arale? Uy no Para nada Creo que la persona menos traviesa del mundo soy yo Soy siempre la mejor protada Siempre la doña señora Que se la pasa sentada Y la que echa de cabeza a los que se portan mal Esta soy yo Yo era Recuerden a esa niña Que todos odiaban en el salón Porque decía Maestro Disculpe ¿No va a revisar la tarea? Esa que nadie había hecho Solo ella Esa sería yo Eres la mujer más hermosa amiga Y me caes muy bien Hermosa Ay tú me caes bien Emilia Te mando un besote Duran Duran Ay Te mando un besote Iván ¿Actuarías en una serie de Netflix? Obviously De eso pido mi limosna Si estudias ¿Y conoces de una? Llámame ¿Has hecho teatro? Sí No tanto como quisiera No el teatro que quisiera Pero sí ¿Qué perfume usas? ¿Y qué perfume te gusta para hombre? Yo uso el Crush De Victoria's Secret Me encanta Este ¿Y qué perfume me gusta de hombre? El Invictus De Paco Revan El One Million De Paco Revan Y el 212 De Carolina Herrera Y Me falta otro Pero no me acuerdo En este momento Pero esos son los que más me gustan Por eso no te quieres dormir en calzones Por los temblores Exacto ¿Qué tal que yo aquí Toda humillada y muerta por No, no, no Sí La matadita del salón Eso soy yo Eso soy yo Amigos Estás bien preciosa Amigo ¿Cómo te adoro a mí? ¿Qué bully? ¿Qué bully? ¿Qué bully? Tan hermosa Tan hermosa En CDMX Pero voy mucho a Monterrey Bueno Ojalá fuera más Pero voy mucho a Monterrey Y yo tengo el Invictus Ay Rubén también Me encanta Hola Saludos de Perú Hola Luis Junior Hello Pero si tuvieras una niña Ponlele a Ne Que significa regalo de Dios Ay que lindo Pero si te has dormido en calzones O no O puro pedo Pues no No Amigs I'm sorry Eres tan chévere Y graciosa como hermosa Ay Me son rojas Tu boca es más sabrosa Mi boca es más sabrosa que ¿Qué? ¿Que el chocolate? O como lo sabes Y no lo has probado ¿Qué tal que no me he lavado los dientes? Franklin Es broma Me gustaría conocerte Y que vinieras a mi país Linda Ay ojalá pronto se pueda De verdad Hay tantos lugares Que ya quiero conocer Bueno Que ya quería conocer desde antes Pero Que Últimamente que he podido Estar platicando con ustedes De verdad Me dan muchas ganas De conocerlos De verdad De verdad Messi O CR7 Sorry my friends Yo soy CR7 Las preguntas de Alejandro Ya De verdad Postres favoritos Shale Me gusta Mucho la tapioca El arroz con leche Pero no con tanta canela De hecho con nada de canela Sería mejor Pero el arroz con leche La tapioca Me encanta Uy no sé Lorenzo Lorenzo ¿Cómo estás? Que en Perú Haberías Ashley Pero el único No Ajá Exacto Ashley En vez de Ashley Sí lo entiendo Es padre Me encanta visitarte pronto Vente Sí porque me gusta Sí porque me gusta mucho Cómo eres tú Así tan femenina Tan bonita Como tú Soy más vato De lo que puedes pensar ¿Eh? ¿En qué países De Latinoamérica Te gustaría venir? Uy Me gustaría mucho Conocer Venezuela Porque Rubén Es de Venezuela Me gustaría mucho Conocer República Dominicana Me gustaría mucho Conocer Colombia Conocer Este Brasil Argentina Y Perú Últimamente me han dado Ganas de conocer Costa Rica Porque mucha gente Me sigue de Costa Rica Entonces Ya me han dicho Que es muy bonito Entonces Habrá que ir a averiguarlo Amigas ¿Novela favorita? Uy es que no sé Es que a mí me encantaban Las novelas de época Pero creo que Una novela que Que yo veía Cuando era chica Y que decía Es Quiero ser ellas Era muchachitas Como tú Sexo antes del matrimonio A favor y en contra Yo estoy a favor De que el mundo Disfrute de su sexualidad Siempre y cuando sea Con consentimiento Y Sobre todo Con cuidado Cuídense mucho Antes Y después Del matrimonio Cuando tenía Cuatro años Creía Que Ciudad Gótica Existe y quería ir Oye Ciudad Gótica Sí existe O sea Los gustos Así Te gustan Como Uy sí Están buenísimos Hola Neto Cuando vengas a Perú De cocción Chale Chale Víctor Qué profunda Pregunta Me gusta La carne sellada O sea Lo más cruda Que se pueda Blue No sé Cómo le llames Este Y mi corte favorito Me gusta Me gusta Me gusta el vacío Creo Es el que He comido Últimamente Y es muy bueno Pero no me gusta Que tengan gordito O sea La carne que me Menos gordito Tenga Esa Hola Francisco Saludos desde Brasil André Un besote a Brasil ¿Has venido a San Miguel de Allende? No A mí me gustaría actuar en una novela contigo hermosa Sería increíble Emilio Y de España te gustaría ir Estaría increíble Me encantaría ir a España Eres súper linda Muchas gracias Era buena esa novela Salió Ariadne y Gaby Sí Aparte Gaby He hablado con ella Y es un amor de persona No tienen una idea ¿Te gusta el pastel de moca? Pues no lo he probado Pero suena Que tiene café y chocolate Entonces yo creo que suena bien Me despido Debo Ay sí Ashley No te preocupes Hasta mañana Saludos desde Tijuana Te mando un besote Edwin Bye bye Besitos Bye bye Ashley Existe un árbitro De la Liga MX Se llama Adonai Escobedo Oh Mira Qué sabiendo La verdad es que no sé Soy Soy muy mala persona Pero no Nunca me he aprendido Los nombres de los árbitros I'm sorry Seguro mi papá sí sabría ese dato Shiale Auro Shiale Dios Rey Ay Muy Jorge Dios Rey Maestro 21 A mi país Y conocer Cuéntame A ver Órale Este es tu momento Emilio Nunca nadie me ha vendido El país Chile Es tu momento Presume el país ¿Qué es lo mejor que tienes? El chalo ¿Cuál ciudad te voy a conocer? Madrid O Londres Berlín Londres De esas tres Bueno quisiera conocerlas todas Pero de esas tres así La primera creo que sería Londres ¿Qué proteína es tu favorita? Es complicado Ahorita Estoy tomando una Bueno estuve tomando una Porque ya se me acaba de terminar Que se llama By Pro Y es muy buena O sea Me dieron como un sampler Para checar Como todas sus opciones Y hubo una Que me encantó Por el sabor Porque tiene mucha Mucha proteína fácil De absorción Y porque es muy ligera O sea No me siento pesada Y no me inflama Y no nada Entonces eso me gustó mucho ¿Tú saliste en Sueña Conmigo? No Conozco No No conozco No conozco Nada Ya déjenme Déjenme Parfadar No conozco nada Lo siento Eres hermosa Gracias Francisco ¿Cuándo te pintarás el cabello otra vez? Uy amigos Por ahora Digamos que me quedaría así Un buen rato ¿Qué deportes te gustan? Me encantan todos los deportes En realidad Creo que casi todos los deportes Y que practico Me gusta Bueno Últimamente Pues ninguno ¿Verdad? Pero he practicado Vóleybol Básquetbol Jugué fútbol Y como tal Nunca practiqué el béisbol Pero me gusta Pero jugarlo Verlo Es aburridísimo El fútbol Sí me gusta verlo Y el vóleybol también Y el americano ¿Conoces Brasil? No Cuando vayas a Chile Debes Una playera de Colo Colo De la Universidad Catálica ¿Chale? ¿Y eso por qué? Chile tienen dos copas América Uh, ese es un buen dato Haré lo que tú me pidas Te contaré sobre mi país Cuéntamelo Emilio Cuéntamelo todo ¿Cuál fue el capítulo Que más te gustó grabar En el dicho? Hubo uno Hubo uno Pero es que otra vez Soy pésima Que no me acuerdo Cómo se llama Pero Era malvada Muy malvada O sea Le aventaba Cosas a A la gente Y molestaba A una niña Porque tenía sobrepeso Lo cual No deben hacer Pero era muy divertido O sea Porque yo en la vida Jamás lo haría Y obviamente Todo lo hice Con mucho respeto Pero me divertí mucho Porque Nos agarrábamos A golpes Me jalaba el pelo Yo le aventaba cosas Y nos peleábamos Era muy divertido Pero no recuerdo Cómo se llama Lo siento ¿Haces ejercicios? Ushala ¿Me agarraste en curva amiga? No Creo Que Los míos Son Anaeróbicos Creo Ahorita te lo respondo No Porque me gusta más Hacer pesas Cuéntame Jasmine ¿Cuáles son los que Me gustan hacer entonces? Según yo Los aeróbicos Son los que requieren Más aire Como una respiración Más activa ¿No? ¿O estoy al revés? No lo sé Le voy a preguntar A mi couch ¿Te gustaría conocer Tokio? ¿Sí? ¿Sí? Sí me gustaría O sea No es como que El primer país Al que quisiera ir Pero ¿Por qué no? Si alguien me regala Un viaje a Tokio Claro que sí voy ¿Cuál es el deporte A ver? A ver A ver Espérenme ¿Tú o cuarteto O orgías O cosas así? Wow Ahora vamos para acá pues Vamos para verde 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 Tienes que ver la luna ¿Tengo que ver la luna? ¿Me la dedicas? Es hermosa Sí Ya la vi Pero claro que sí Porque hoy es día De luna llena Y es súper luna Y todo es Ah tal vez por eso Es el día tan triste Para mí Pero ya la vieron Es hermosa Continuemos Este Hola Saludos a Ecuador Diego Te mando un beso A mí me gustó Donde fuiste secuestrada Uh Ese también estuvo bueno Está divertido Ah Sí lo vi Era clasificación R Ese episodio Estaba muy divertido A ver En mi país Es una ciudad Es muy hermosa Y unas playas Hermosas amiga Ay que padre Me encantan las playas Eso es un punto bueno A tu favor Emilio Ojos verdes De Toluca Lo más el charriz De los portales En los más grandes del mundo Oh Eso es interesante Hola Lupita ¿Cómo estás? En Japón Puedes ir al centro Pobiamon Buscar juegos retro Eso estaría chido Sí me llama la atención Pero te digo No es el primer país Al que iría No he visto la luna Porque todavía es de día Buen punto Aline Más hermosa estás tú Sí para acá Mi ciudad está de lujo Y la Rubén Lo siento a mi parte Porque me robaste su directo Upsi Ya vi la luna Qué hermosa luna Aquí no hay luna ¿Por qué no hay luna? ¿Cómo es eso? Qué mucha noche En tu país amiga hermosa Sí Sí la verdad La luna me acaba de hacer Muy feliz ¿Cuántos kilos Eres capaz de cargar? Chale Depende de qué De qué aparato Pero o sea Así como que Con mis brazos No muchos Con mis piernas Un poco más Yo creo que Unos Veinte kilos Cuarenta kilos Con piernas De brazos Yo creo que Depende de qué te refieras Cargar Solamente levantarlos O cargarlos ¿O qué? Y Are Siempre siguiéndote En tus lives Ay gracias Francisco Marca celular preferida Samsung Samsung Patrocíname Bien Y tuena bien Gracias Luquita Qué bella ¿Qué proyectos Tienes ya en mente Para actuar? Uy en mente Tengo muchísimos Pero en puertas Algunos Que ya pronto Se enterarán Amiguitos Hola Noelis Esta luna Es igual de bella Que tu princesa Ay La verdad es muy bonita O sea Si había leído Que hoy Iba a ser luna llena Y que aparte Era como El punto más cercano Entonces iba a ser Como una super luna O algo así Le llaman Pero es que Está muy linda O sea De repente Vi algo así gigante Atrás del árbol Y fue como ¿Qué es eso? ¿Es la luna? ¿Será un foco? Pero está muy linda Francisco Si tiene proyectos En mente Alin No hombre Eres bien chismosa Ya te vi Piguina Oh Liz Noelis Cuéntame Noelis Para estar en la conversación Tienes que decirnos De dónde eres Y hace frío O calor En tu lugar Y qué prefieres tú El frío o el calor ¿Qué proyecto Tienes en mente Are? Tengo en mente Hacer varios O sea Quiero yo Empezar a crearlos Y aprovechar Ciertas oportunidades Que se están presentando Uy actor Y actriz y actor De México Que admires O sea De México Que estén en México Aún O De México Que ya se hayan ido O de México O qué Cuéntame O que sea famoso En México Aunque no sea mexicano Puede ser Oh verdad Hola Ashley Pensé que se iba a pagar Misel Qué bueno que no Es un secreto Francisco Ay Alin En realidad Tenemos cornudas Un acueducto Bien bonito Un montón de cerros Oye La catedral Más bonita de México Creo que sí Me habían mencionado Una Es una que está Toda hecha de oro Tal vez estoy alucinando O estoy Pensando mal No lo sé No soy chismosa Porque no dije nada Pero te pica la lengua Alin Ya te vi Pilluela Hoy comeré ensalada rusa Uy A Rubén le encanta La ensalada rusa Con betabel Sí Bueno Con ayuda de tus piernas Puedes cargar más cosas Exacto Pero Pero también depende O sea Haciendo el movimiento Este que es Hacia arriba Este Podré cargar Que unos Ocho barritas Como unas ocho barritas Que no sé Cuánto vendrá siendo Y para abajo Pues como También unas ocho Yo creo ¿Cuál ha sido Tu mejor novela? Yo creo que Carita de Ángel O sea Yo sé que Fue hace Cien años Pero Creo que las novelas Antes tenían mucho más alcance Y para que la gente Como Aline Siga Siga viendo la novela Y se siga acordando Y le siga gustando Yo creo que Es muy difícil Que eso pase ahorita Oigan ¿Qué mierda? Porque ¿Recuerdan que se escuchó Ese mismo sonido Hace rato? Y les dije Que había sido Un carrito Todo pequeño Pues acaba de pasar Otra vez Qué extraño ¿Has tenido novia En un papel Que hayas hecho? No Nunca Me ha tocado Novela preferida Justamente Lo contesté Hace rato Me gustaban mucho Las novelas De época Pero Me gustó mucho En mi adolescencia Infancia Adolescencia Muchachitas como tú Y Rubí Me encantaba Rubí Soy de Venezuela Y no hace Ni frío Ni calor Está fresco Y prefiero el frío No Hombre ¿Cómo crees? ¿Por qué prefieres el frío? Bueno Porque eres de Venezuela Pero no No prefieres el frío El frío es mal Eres la más hermosa Y tienes ojos muy lindos Ay Muchas gracias ¿Tienes Injustice? Uno No No José Tengo el dos Emi ¿Cómo estás? Hola Fuerza Venezuela Eso Toruca es famoso Porque tiene las situaciones De daño En la mañana fría Sí Exacto Sí te creo Totalmente Jorge Tengo 26 años Jennifer Te estoy molestando De cariño Ay Alinte Adoro bebé ¿Hasta qué hora Te quedarás hoy? Yo creo que ya no Tardaré mucho Porque ya me está dando frío Y se me antujó Por su culpa Comer O sea Hacerme un chocolatito caliente Y ver una película Oh sí Sí hay un templo Que por dentro Está pintado Con oro Sí Lo sabía Era cuando Telerrisa Hacía novelas infantiles Exacto Como Aline ¿Cuál es tu pasatiempo Favorito? Uy Me gusta pasar el tiempo Dormida No O sea Bueno La verdad es que sí Me gusta mucho dormir Me gusta leer Me gusta Escuchar música O sea Puedo literalmente Solo poner música Acostarme y ver el techo Y escuchar música El Betabel acá en Perú Se llama Beterraga Ay Eso no lo sabía Todos los días Aprendemos algo Me refiero a actores mexicanos Ya sea vivos o muertos Ya sea que hayan actuado En Uy 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 Qué profunda Admiro mucho la carrera De Eiza González Porque se ha sabido Se ha sabido abrir paso Eso me gusta mucho Y lo aplaudo Bastante Este Como Salma Hayek Como Damian Bichir Me gusta Que Que tengamos Mexicanos Representando En 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 otros países Y triunfando Aunque obviamente Sus papeles sean de latinos Pero pues Que va Pues oye Eres latino Obviamente vas a ser latino Pero bueno Este Y me gustaban mucho Las películas De antes O sea Estas mujeres Súper Fuertes Súper empoderadas Que era tan extraño Porque las películas de antes Eran tan machistas Pero al mismo tiempo Pero al mismo tiempo no O sea Muy raro Muy muy raro Pero me gustaban Estas películas Antiguas Y el otro Básquetbol Básquetbol Mi papá Nos enseñó a jugar Todos los deportes Americano Béisbol Lo único que nunca Pude aprender Fue a nadar O sea De nadar Pues ahí Dos, tres De que no Me detiendo ¿No? Pero me da mucho pánico Pero creo que Desde Los seis años No antojes Uh, sí Vamos, vamos Vamos a comer Un chocolatito Caliente ¿Cuál frío? Se hace mucho calor Auro Ya Vete a dormir Estás alucinando Tal vez Tienes COVID Una nieve No, hombre ¿Cuál nieve? Hola Dafnet ¿Cómo estás? Me gusta todo Ay Si tienes frío Si quieres te abrazo Ay Te mando un besote Emilio Saludos desde Bogotá Saludos hasta Bogotá Colombia ¿Cuándo es tu cumple? El 25 de junio ¿Ya viste la lista? Uh, no ¿Qué tal? ¿Está buena? Cuéntame, José ¿Está buena? S-O-S Ah Ay, qué estúpida Perdón, Magali Se me olvida que son de otras países Sos hermosa What did Hola, Gibran ¿Cómo estás? Acabo de llegar a mi hogar Y otra pregunta más ¿Consumes seguido dulces? Sí Ese es un problema Que no puedo Ocultar Sí Soy muy dulcera Yo igual haré Cuellitos Alan No sé qué sea eso Estefano Hi También en México Betabel Sé Cómo término para viejo Ah, sí Claro Tú podrías ser un personaje gringo Si actúaras allá Podría Tengo que Echarle muchas ganas A la pronunciación Pero Pero sí Podría ser Tienes hermosos ojos Si él no me gustaría Estar ahí Te mando un beso Amiga Si tuvieras una propuesta De proyecto O algo ¿Saldrías protagonista O serías del elenco? Ay, Aline Me caes muy bien Es parte del elenco Yo creo que Estaría increíble Que me tocara Empezar como una protagonista Pero Seamos sinceros Y eso Es muy complicado Porque Más en estos tiempos O sea Quieren que la gente Ya sea famosa Para que Les den un papel Entonces Yo creo que Sería empezar Como parte del elenco Con un personaje interesante Y que aparezca Pues un ratillo ahí Pero no Como protagonista Pues tristemente Todavía no ¿Ha sido la marquesa? No, no he ido ¿Cuánto mides? Uno seis Ocho Seis Nueve Más o menos Estará muy Naco el ejemplo Pero Lola La trailera Es que no es tan naco Es totalmente real O sea Es una señora Que iba en un trailer Luchando con hombres O sea Si te da pánico nadar ¿Por qué vas a la playa? ¿Por qué? Porque me gusta la playa O sea Estar en la orillita Que me dé el sol Sentir el mar Que me moje mis piecitos Y tomar fotos bien bonitas En el calor De la playa Con el agua fresca Mojando mis pies Eso es lo que me gusta No me voy a meter a nadar Al mar ahí Con tiburones Y cosas asesinas Claro que no Yo creía que eras buena nadadora También estoy en las mismas Que tú No hombre Jasmine De verdad Yo quisiera Yo quisiera No Me da mucho pánico O sea Creo que es más eso Me Me altera Amigo La de mi peli favorita Es Disney Ay Que padre La mía es Mulan Cumples 25 No 27 Cumplo 15 Cumpliré 15 años Este año Claro que sí No es cierto No se la crean Porque luego hay gente Que es como ¿Por qué dices mentiras? No tienes 15 Pues obviamente Que no tengo 15 No estoy enfermo Pero siempre tengo calor De hecho nunca uso suéter Ay que loco Yo siempre tengo frío Hola Emi García ¿Cómo estás? No es mejor que Joker Pero en mi opinión Uhhh 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 Qué rudo José A ver ¿Cuándo se te viene alguna hora? Ojalá pronto Eres dulcera ¿Cómo si yo Si no tengo un dulce No puedo dormir? Gracias Gracias Ashley Dura 4 horas Chale 4 horas te estás pasando Hola Sergio Saludos a Texas Me gustaría conocer A alguien como tú Graciosa y alegre Estoy segura De que hay mucha más gente Como yo Graciosa y alegre Pero Que simplemente Si tú me ves en la calle Yo no soy graciosa Y alegre Yo soy graciosa Y alegre Cuando entro en confianza Esa es la realidad Eres la chica De la TNV Nunca menos el destino Así es Esta soy yo Solo que ya no soy pelirroja Ahora soy rubia Te amo mucho amiga Te mando un besote Franklin Saludos a Paraguay Uy Paraguay Este es un país nuevo Aline nos cuenta El secreto Aline ¿Qué quieres contar? Cuéntanos No hay secreto Yo también Me encantan los dulces ¿Verdad? Los dulces son buenos O sea No son tan buenos Pero pues Hay que todo con medida Todo con medida Hola Willy ¿Qué? De no ser actriz Me hubiera gustado ser Jugadora de voleibol profesional O bailarina de ballet Eso me hubiera encantado Nomás la estoy molestando Ay Aline Qué molestosa Saludos desde España Antonio Un besote hasta España Lanzo un beso Ah Yo me la creí No Tú eres muy linda Muchas gracias Ustedes son muy lindos También tengo un poco De miedo al agua El agua es tenebrosa O sea El agua es preciosa Y hermosa El mar Es muy lindo Pero yo le tengo Mucho respeto Porque sí estoy bien Miedosa La neta ¿No has visto Live action de Mulan? Obvio Que sí lo vi José Estoy bien Y tú Bien También Estaría Padre que hicieras Una sesión de Misty De Pokémon ¿Cómo voy a hacer eso? Me voy por un frappe Ay tú Nada más estás molestando Auro ¿Solo tienes un solo nombre? Are No Tengo dos A mí también me da pánico El agua Es horrible ¿Verdad? La liga de la justicia Vale la pena las cuatro horas Está bien Solo porque tú lo dices Y confío en ti ¿Cuál sería Tu Pero Ah Mi peor defecto Uy Yo creo que mi peor defecto Es El perfeccionismo ¿Por qué? Porque nunca estoy conforme Con nada de lo que hago O sea Quiero que todo salga bien Que todo salga perfecto Que todo salga lo mejor posible Que ustedes podrán decir Pero eso no es un defecto Claro que lo es ¿Por qué? Porque no me deja O sea Llego a tal punto En el que no me deja Estar tranquila con lo que hago Siempre creo que lo que hago Está mal Y siempre creo que lo que hago Lo pude mejorar ¿Por qué? Porque soy muy Muy perfeccionista Y controladora En serio Justo ahora estoy comiendo Pastel de moca Uy Qué rico Tengo casi tu misma edad Y mucho Ay Qué bueno Mando un beso a Brasil Bestote a Brasil Eras pelirroja Era meri Obviamente José José Me estás decepcionando ¿Eh amigo? Ve ahora mismo A buscar en mi perfil Y dale Muy 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 abajo Para que veas De Cómo me veía de pelirroja Aranza Te amo Un beso Hermosa Yo amo los besos Pero tengo que dejarlos Porque tiende a engordar Uy Actualmente estoy haciendo dieta Tú puedes Yasmín Créeme Que no hay No hay mejor manera Que la fuerza de voluntad Y estamos todos contigo Y te vamos a apoyar siempre Así que Busca opciones Sin azúcar O sea Los chocolates Por ejemplo Hay chocolates sin azúcar Búscalos Y obviamente Supongo que Si tienes una dieta Tendrás a un nutriólogo O alguna nutrióloga O algo Entonces pregúntale Por opciones de dulces Que no sean tan dañinas No mientas Estás por cumplir tus 15 Y a hacer un video Invitándonos a todos Obvio Tú sí sabes Antonio ¿Has conocido gente De África Australia Lugares lejanos? Sí En el CEA En el CEA Conocí a gente De muchísimos lugares Conocí a una niña De Armenia O sea Ni siquiera sé Disculpen mi ignorancia ¿Dónde está Armenia? Entonces Había una chica de Armenia Una de Sudáfrica Una de mis amigas Más cercanas del CEA Era de Eslovenia Estaba Irina Que era rusa O sea Hemos conocido gente De muchos países Muy locas ¿Quieres uno? No Auro Quiero un chocolatito caliente Mándamelo Ándale Yo soy muy miedosa Pero cuando estoy Con mis amigos Disimulo que no tengo Miedo a nada O sea Está bien Es bueno Porque Yo siempre he sido De la idea O sea Yo con mis hermanos Soy hermano mayor Entonces Con mis hermanos Todos veían Una cucaracha Por ejemplo Y era como Y salían corriendo Y yo Para mí era como Eres la hermano mayor No tienes que tener miedo No tengas miedo No tengas miedo Ve y mata la cucaracha Y pues Hacía las cosas Pero con miedo Entonces Es algo que yo Les agradezco mucho A mis hermanos Que siempre me hicieron Sentir más valiente Ya voy a llorar ¿Has estado en Brasil? No Tienes ojos muy bonitas Muchas gracias Ahora están rojos Porque estoy bien llorona ¿Alguna vez has venido En Brasil? No ¿Qué signo eres? Hay cáncer Agua 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 Para dequier También tengo un pánico Terrible La ola Porque no sé nadar Es horrible ¿Verdad María? ¿Te gusta correr? Solo por mi vida ¿Cuándo harás otro capítulo El dicho? Acabo de grabar uno Miren Uy miren Ya salió la luna aquí ¿Ya vieron? Vean qué bonita vista Ay qué bonita O sea Ojalá pudieran verlo Como lo veo en mis ojos Pero Pero se ve tan lindo ¿Cuándo harás otro capítulo? Le he dicho Este Ya grabé uno Ya no debe tardar en salir Así que avísenme por ti ¿Cuál es tu signo? Soy cáncer Me gusta mucho como eres preciosa Ay qué bello Emilio Ay no es muy linda Te envío un abrazo Y yo te envío uno a ti Lupita Si me han dicho que tengo fuerza de voluntad Porque bajé mucho de peso Eso Es que eso es lo mejor que te puede pasar O sea Cuando estás haciendo algo Y ves resultados Es increíble Ay gracias amigo ¿Por qué? Porque yo soy pésima Pésima para la geografía O sea de verdad Lo he intentado ¿Alguna vez jugaron preguntados? Bueno Yo soy una crack En todas las materias O como se les llamen Pero geografía Soy pésima O sea Pésima Armenia está cerca de Turquía Entre Asia Y Europa Mándame tu dirección ¿Lo quieres de globo casero? Uy No me estés No me estés tentando Auro No me estés tentando O mejor Uy Los chocolates Y los churros Y los churros del muro Son Estoy siendo tentada Auro La dirección es privada Ya te Ay chale Perdóname Ya se me había olvidado Alejandro La verdad es que No me acuerdo Pero No me acuerdo Estaría genial Verte Ay me está picando la cara No No se toque la cara Salgan Perdón Estaría genial Verte trabajar en España Ay sería genial Imagina O sea O sea Cinco motos Tenían que pasar Justo ahora Estaría bien padre Que me tocara Trabajar en algún otro país Tener que irme para allá Y Y conocer Mientras estoy trabajando Sería como Un sueño hecho realidad Y en qué capítulo Que grabaste Cuando sal No sé No sé Eso me entristece mucho Pero es que ya pregunté Pero no me dicen Quisiera Ser hombre lobo Para apreciarla mejor Estaría chido Salúdame Vi completo El capítulo Del dicho Donde saliste Rigoberto Te saludo Pero cuéntame ¿Qué capítulo? ¿Acaso ya salí? No me enteré Eres muy tierna Por la manera En que te conoces Estoy bien llorona Perdón Y más Y más Cuando hablo Sobre mi familia Y mis hermanos Que son mi vida La luna es preciosa La luna es preciosa ¿Qué hora es hermosa? Aquí son las 8.22 ¡Ah! Tengo 8% de pila Tienes una hermosa vista Desde tu casa Igual ¡Ay! Tenemos a Dana Paula Por aquí Faltáis tu ida ¡Uy! Estaría increíble Así está la luna hermosa Aquí ¡Ay! ¡Qué padre! Chale Cuando te conozca Iremos por los churros Es una promesa Ya está Tenemos aquí 25 24 personas de testigo Que vamos a ir por churros Ya regresé Victoria's Secret O Vicky Farm Fíjate que ninguna Soy de Woman's Secret Ah, ¿verdad? Esa no la viste venir ¿Verdad? Eh, eh, eh Me gustaría Que hicieras doblaje Para un anime No, inventé Sería increíble Estaría padrísimo Es que aparte Los animes son divertidísimos Ya regresé Hola, bienvenido Iván Bienvenido de vuelta Pero creo que ya estamos por irnos Porque acabo de ver Que tengo ahora 7% de batería ¿En cuántos capítulos del dicho Ha salido, Are? Chale No te sabría decir Aproximadamente Unos 10 o 12 Más o menos Siempre tan amable, Are Mmm, churros Danapable está saliendo En todos los canales Me imagino Le está yendo muy bien Lo cumpliré Ya está Un churro de Cajeta, supongo Uy, son buenísimos Es que los churros del moro Son Otra onda Mándame un saludo Víctor Ruggerio 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 Uno Te mando un saludote ¿Cuántos años tienes? 26 Hermoso Sería padre estar contigo Conocer tu país Me gustaría estar Pronto, Emilio Yo sé que pronto Vas a estar por acá Mañana ¿Sí vives? Espero que sí Hola Shadow Knight Hola Rosita ¿Qué edad tienes? Tengo 26 Qué bonito es ser Cómplice de pelea Con arena Vámonos Es más Vámonos a pelear Ahorita mismo Con Rubén Acasio En su en vivo Todos ustedes Que están aquí En este en vivo Vámonos Al live De ¿Cómo se llama? Twitch En Raptors 17 Ay, perdón Erupté Lo siento, amigos Perdí el glamour Ay, perdón Todos vayan al Twitch Raptors 17 09 Repito Twitch Raptors 17 09 Y voy a estar ahí Molestando a Rubén Son muy cool La gente de signo cáncer Mi novia es ese signo Y es un amor Somos unos amores Muy llorones Muy explosivos Pero somos unos amores Yo quiero churros Yo también ¿Cuándo harás otro live? Mañana 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 es lunes, ¿no? Mañana voy a hacer otro live En la nochecita Tacos de churros Te pasaste, José Puedas venir Te va a encantar la comida Ojalá, Jorge Buenas noches Te vas a encantar Otra vez Ay, desde la Riviera Maya Qué delicioso Quiero ir a la Riviera Maya Con atole de tortilla Estás bien loco, José Qué rico Se me antojó un churro ¿Cuándo pasas a dar like A tus seguidores? Vamos a hacer esto Todos los que tengan cuentas Privadas Desprivatícenlas Voy a subir una foto Cualquiera que reaccione Con lo que les voy a decir Les voy a ir a dar Un like A sus fotitos Cuentas privadas No participan No sean tramposos Sí, preciosa Va a ser padre Estar contigo en tu país Vas a ser Yay, a pelear Los que viven a CDMX No han probado Los churros del modo Qué sentido tiene la vida Así es Qué día tendré otro like Mañana Mañana en la noche Ya le puse a hacer flexiones Tú sí sabes, José Un placer verte Un placer Bebecines Los adoro Linda noche Buenas noches Me cae súper bien Linda noche Cuando pasas a dar like Ya les dije Like a mis fotos Ya les dije Ahorita que vaya para allá En el Ay Insecto En el Twitch De Rubén Acasio Que es Ay, no tengo 5 de pila Me apuro En el Twitch Les voy a decir Qué tienen que responder Para que yo Para que yo vaya a darles like a sus fotos Ok, ok Para ti son elotes en vaso Huesquitas Elotes en vaso Entonces Todos 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 Al Twitch Y ahí les voy a decir Qué tienen que poner Porque ya se me va a acabar la batería De hecho ya no Tiene luz mi teléfono Sabías que yo era tú Ay, qué padre Gracias Emi Fernando Yo puse mi cuenta pública Me parece perfecto Todos al Twitch Twitch T W I C H Raptors 1709 Los adoro Nos vemos En un ratito Si no lo ponen No les voy a dar like Entonces vayan al Twitch Y ahí les voy a decir Qué tienen que poner Ahí les va Raptors 1709 ¡Yay! Entonces Raptors 1709 Les voy a decir Qué tienen que responder Y yo Personalmente Voy a estar pasando Por todos Sus instagrams A darles like Y comentar sus fotos Lo prometo Cuentas públicas Los adoro Ya me voy Porque ya No tiene pila Los amo Si no tienen Twitch Descárguenlo Es súper fácil Es una aplicación No ocupa espacio No tienen que hacer nada Descarguen Twitch Es una aplicación morada Y estamos ahí peleando Ahí No No